Y con tu ayuda, perfecto a siempre, de Dios. Gracias compañeros en los estudios de Notifides, efectivamente nos encontramos en una colonia de Comayagüela, específicamente en el Perpetuo Socorro, justamente con el Padre Fray Jesús, Vicario de la Inmaculada Concepción. Padre, están realizando una procesión importante esta noche en conmemoración de la Novena de la Inmaculada Concepción. Claro, estamos celebrando la Novena de la Virgen, y como usted puede notar aquí, la gente católica, la Virgen local de este barrio recibe a la patrona de la parroquia, porque cada sector tiene su imagen, que es patrono o patrona del lugar. Aquí usted puede ver la imagen del Perpetuo Socorro que recibe a la Virgen de Inmaculada Concepción. Es como un guancasco, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, es celebrar en pequeño la grandeza de la fe de esta gente. Es compartir la alegría de dos imágenes que se encuentran, en un solo sentir que es el amor al Padre y la fidelidad de la Virgen. Esta imagen la han traído desde la parroquia Inmaculada Concepción. Exactamente, es de las imágenes más representativas, porque la fe de la gente es tanto que la llevan siempre los diferentes barrios, para que ella visite y motive la fe del laicado en nuestra parroquia. Padre, estamos llegando ya a donde está la imagen del Perpetuo Socorro, si nos explica el acontecimiento que va a suceder en este momento. Bueno, pues vea que esta imagen que usted nota aquí es nueva, porque la trajimos el año pasado en este sector para animar la fe, en el encuentro de la imagen que recibe a la patrona, ¿verdad? Un sector que es hijo de una parroquia, que es la Inmaculada Concepción. Vemos como los feligreses de la zona están muy contentos, animados, recibiendo las imágenes. Claro, vea, la imagen siempre es de la Virgen María, solo que como tiene diferentes vocaciones, la gente vibra con María, nuestra madre, vibra con ellas. Es importante mantener vivas esas tradiciones. Claro, recuérdese que la iglesia, la persona es un ser de tradiciones, una tradición que no se mantenga es una vida que muere, ¿verdad? No podemos dejar que termine aquello que da vitalidad a la iglesia y a la fe del pueblo. El fin de semana ya es la gran fiesta de la Inmaculada Concepción. Sí, bueno, tenemos varias actividades. Mañana, por ejemplo, tendremos una presentación de un coro para que ayude a la gente a vivir ese ambiente de alegría. Y el domingo es la fiesta, la misa patronal, la fiesta más importante ese día. Bien, muchas gracias, Alfray Jesús, vicario de la parroquia Inmaculada Concepción. Y los dejamos, compañeros, en el estudio con estas preciosas imágenes que nos está dando Jorge Pérez de la entrada de la Inmaculada Concepción y la Virgen del Perpetuo Socorro. Justamente aquí, en el barrio de este mismo nombre, Perpetuo Socorro de Comayagüela. Con estas imágenes retornamos nuevamente hasta los estudios. Buenas noches, compañeros. Corazón, en mi corazón, inmenso y sincero, es un martín de ilusión, corazón, corazón, inmaculado, corazón, corazón de María, corazón, inmaculado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!